Vengo a 15 de enero. Queridos fieles de San Esteban, sean una vez más bienvenidos en mi casa. Jerome y yo le deseamos un feliz año nuevo bajo las tiernas miradas del Señor Jesús. Buen proyecto para el año nuevo, asistir más a la misa y participar más a la vida de la parroquía San Esteban. El Evangelio de hoy, San Juan, capítulo 1, versos 29 a 51, es muy diferente en sus principios de lo que escribieron Mateo y Lucas. Juan empieza inmediatamente con el ministerio de Jesús porque él asume que la gente leyó y supo la natividad y la juventud del Señor. Se puede dividir el capítulo 1 de la manera siguiente, el prólogo, versos 1 a 18, el testimonio de Juan el Bautista, versos 19 a 28, Jesús Cordero de Dios, 29 a 34, y los primeros discípulos, 35 a 51. Hoy vamos a hablar de la llamada de los seguidores de Jesús. Los dos primeros eran compañeros de Juan el Bautista. Cuando Juan les enseña que Jesús es el Cordero de Dios, cambian de camino. El primero, Andrés, da un testimonio fundamental. Hemos encontrado al Mesías. Es Andrés quien conduce a su hermano Simón a Jesús. Andrés, después de Pentecostés, anunciará el Evangelio alrededor del Mar Negra. Fue crucificado bajo el maldito reino de Nero en el año 60. Andrés llevó a Jesús el niño que tenía cinco panes y dos peces. Pedro será el apóstol del occidente romano y fue crucificado también bajo el maldito Nero al mismo tiempo del martirio de San Pablo. Miran como los dos hermanos hagan la decisión enseguida. Cambian de vida el día mismo del encuentro con Jesús. También, muy rápido, llamamiento de los dos otros, Felipe y Natanael. San Juan no habla de los otros discípulos. ¿Cómo se comportará el grupo de discípulos tres años después? Dormirán mientras Jesús orará en Getsemaní. Pedro lo negará tres veces. Judas lo traicionará y lo vendrá por treinta monedas. Excepto Juan, estarán ausentes al pie de la cruz. ¿Por qué? Tal vez están decepcionados de que Jesús no sea un rey político. El grupo de discípulos es como la humanidad. Buenas intenciones, pero a menudo actitud mediocre. Se parece a nosotros cuando tomamos buenas relaciones el primer de enero. Sin embargo, la iglesia existirá y crecerá gracias a estos mediocres. Después de la resurrección, pero fueron las mujeres ya presentes en tiempo de la cruz las que creyeron de ella primero. El ascenso y Pentecotes construyeron la primera iglesia en Jerusalén. Caminaron por la cuenca mediterránea hasta los límites del mundo conocidos de su tiempo. Muy a menudo pagarán con su vida su trabajo misionario. Si hoy podemos disfrutar del mensaje liberador del Evangelio en toda la tierra, es porque este grupo se animó después de darse cuenta de sus debilidades y comenzó a andar. Toda la tierra, guardemos en el corazón que la fe cristiana es la más perseguida del mundo y que 270 millones de hermanos y hermanas corren gran peligro. Lamentablemente, la lista de los martiros no ha terminado. Por nuestro bautismo, todos y todas debemos convertirnos en discípulos. No tenemos vocación de martirio, pero un deber de testimonio. Todos, todas, llenos, llenadas de confianza y tanto como sea posible, actuando por reino de Dios. Amén. Reciben toda la fraternidad de la pequeña comunidad y mi bendición sea Cristo con ustedes cada día del Año Nuevo.